¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K y nada, como es lunes ya sabéis lo que toca, el resumen semanal Vamos a ver, esta semana hemos tenido algunas cosillas así que os las vamos a ir enseñando poco a poco Empezamos como siempre de izquierda a derecha, la media luna o como lo queráis llamar En el marino, en el marino, en el de 110 litros no ha pasado mucho, sigue igual Ahora os lo enseñaremos un poquito para que veáis más o menos como va evolucionando el tema Bueno, en el cultivo este de mugos emergido, ese ya está a punto para echarlo al acuario Así que nada, esta semana se va a quitar, además que como veis ahora, como veréis ahora ya No es que moleste pero que ya va a haber novedades, ahora os explico En el plantado, en el 300 litros plantado, ahí han traído más plantas, las han plantado Ya más o menos están acabando con el tema de las algas, bueno acabando, están empezando a acabar con el tema de las algas Así que ahora os lo enseñamos El tanganica sigue igual, bueno sigue igual, no, han traído aquí, aquí han traído material Ahora os enseñaré un poquito por encima lo que tenemos, que hay cositas que enseñar En el marino de 900 y pico litros, me preguntasteis en el vídeo del último que subí ese marino de cuántos litros era Es de 900 y pico litros, si no llega a los 1000 entre Zoom y demás Se queda cerca de los 1000, vale, pero si, solo 900 y algo Porque cada, a ver si se enfoca Esa división son 270 litros, esas son 135 y 135 Cada una de esas creo que son unos 110 litros Más el Zoom que son otros 200 litros más o menos Pues al final, echad las cuentas que salen creo que 900 litros y algo, ¿no? Creo, he hecho yo las cuentas al principio, pero a lo mejor me estoy confundiendo Así que nada, vamos a ver A mí me ha gustado la garganta En el conchícola sigue igual No ha habido novedades, siguen ahí los pececillos Y yo creo que ya dentro de poco sacará alguna puestecilla Y probemos más alevines En el de las Galaxi han metido, ahora lo veremos Un artilugio para acabar con las algas Así que ahora os lo enseñaré Los alevines siguen igual, siguen creciendo poco a poco Ahora os enseñaremos un poquito cómo van En el acuario de los Cacatuoides también había novedades El macho que teníamos con hidropesia lo estamos tratando Pero bueno, hemos traído ya otro macho porque el otro va a acabar mal Está con la vejina natatoria de más afectada Y ya no se tiene ni como se tiene que tener En la posición de un pez normal Así que nada, lo hemos intentado tratar con metros nidazol Para hidropesia, pero yo creo que no va a seguir adelante Pero bueno A rey muerto, rey puesto, como se suele decir Ya vino tocado de la tienda Nos lo dieron muy barato por eso Porque ya estaba en las últimas Así que nada, le hemos dado un par de semanillas de vida más al pobre De vida o de agonía en este caso El tema de los gambarios sigue igual Las gambas, las F1 de Pinto y las F1 de Taiwán siguen creciendo Abajo ya veremos que hay más sobadas naranjas Las amarillas, ya acabamos con el problema del pico de nitratos que tuvimos Y ya poco a poco van creciendo las crías Y nada más, en esas dos divisiones todavía no hay nada La mesa, ¿por qué está ahí? Porque esta noche tenemos fiesta No, esta noche llega la bestia ya por fin Que la vamos a colocar justo aquí donde estoy yo en la escalera Así que nada La próxima semana ya probablemente cambiaremos el ángulo De los resúmenes semanales Así que si queréis me bajo en la escalera Y vamos parte por parte Como Jack el destripador ¡Hala! ¡Apago! Bueno, el marino aquí sigue su curso La verdad es que está genial Todo muy bien Siguen los 6 caudermis La parejita de Nemo No le estoy poniendo el filtro porque Quiero que se vea más o menos así Pues si no luego tengo que estar cortando y quitándose El filtro más que nada se los pondré Para el tema de los vídeos individuales de cada proyecto marino Así que como para verlo así un poquito por encima, ¿vale? Así se va a quedar Y nada Este está genial Como siempre Venga, vamos a ver El tema de los mugos Voy a encender la lucecita Vale El tema de los mugos Se han puesto ahí unas rocas Porque la malla se les hundió ayer o anteayer Y tuvieron que ponerle ahí unas rocas Como veis ya Los mugos ya están totalmente anclados a los troncos y raíces Se ha quedado más o menos bien Así que esto ya los irán metiendo en los acuarios, ¿vale? Que esto ya, este proyecto se puede dar por finalizado Esta urna se aparcará para futuros proyectos o lo que sea Y nada De momento Yo creo que a corto plazo no va a haber otro intento de enraizado de mugos Pero bueno Ya se verá El tema del 300 Voy a apagar aquí que si no refleja Vale El tema del 300 Como podéis ver Han traído ya muchas plantas Detrás de estas Han traído otras Ya explicaremos Como ya le toca vídeo a este proyecto Ya os explicaré un poquito Todas las plantas que han traído Todas las especies y todo Y ya os iremos comentando, ¿vale? El tema de las algas ¿Cómo han acabado con ellas? Bueno, ¿cómo están acabando O intentando acabar con ellas? Han bajado las horas de luz Las tenían a 8 horas o 9 de luz Las han bajado a 6 o 7 ¿Vale? Han bajado un par de orillas de luz El tema del CO2 Lo tenía muy abierto Y la han bajado Ahora mismo el test Está azul No sé A ver si se ve Ahora mismo el liquidito del test Está azul Pero eso cuando Tiene que tener el punto óptimo De CO2 Tiene que estar verde ¿Vale? Así que nada El CO2 ahora mismo Está casi bajo Porque las algas También lo consumían Y estaban creciendo mucho Por el tema del CO2 Había poca planta Y nada Ahora lo que quieren Es que las plantas Que han metido nuevas Hagan competencia con las algas Y acaben con ellas Y nada más También han metido Creo que unos Sotocinclus Afinis ¿Vale? Que son ese pececillo Que se pega a las plantas Y a los cristales Y solo come algas Y no sé Más o menos No tengo ni idea De por dónde estarán Ahora mismo Mira por allá hay uno Detrás de la Cagomba Cagomba roja ¿Vale? No es que tenga algas Esa es que roja Sí Por ahí se ve Bueno ya os explicaremos En un vídeo Que yo creo esta semana ya Sin falta Le haremos uno Que ya le va tocando Y nada Si queréis Pasamos directamente Ya al tanganica Y os explico Un poquito las novedades Venga Vamos al lío Bueno Pues mirad Lo que llegó La semana pasada Aquí vemos Las cuatro bicharracas Bueno Tres bicharracas Y el bicharraco Son cuatro frontosas Que han traído Que la verdad Es que el tamaño Bueno es que aquí No se aprecia Pero el tamaño Es como mi mano Más grande que mi mano El mayor El macho Las otras Como mi mano Y nada También han traído Más pececitos Ahí tenemos A un loleupis Por aquí tenemos A otro loleupis Por aquí tenemos A los brevis Que también han traído más Y nada Más leupis pequeñitos Y poquito más Mira ese como Ha asomado la cabeza Entre las rocas Te hemos visto Sal para afuera Nada Aquí tenéis A las bestiajas La verdad es que ya Va teniendo movimiento Este acuario Han sacado A los A ver si me sale Joder Madre mía Ahora si se me viene Otra vez el nombre A la cabeza Os lo digo Ahí los tenéis A las frontosas Bueno Aquí abajo tenemos Princesas de Burundi Bueno Tenemos Tienen El fondo Como veis Es un fondo De diseño Ya le podría haber puesto Una cartulina negra Un Egein Aquabol Una tira L Pero bueno Voy a centrarme En los peces Y para la semana Que viene Ya le pondrán Una cartulina O algo Aquí tenéis A las princesas De Burundi Que de momento Las van a meter Aquí pero Su ubicación Final va a ser Este acuario Vale Que tendrá Yo calculo Entre unos 120 150 litros Y nada Aquí ya lo tienen Todo preparado Para enchufarlo En cuanto En montenese Este la verdad Es que está Un poco feote Y nada más Del tanganica Ya poco más Que contaros Ah ya El nombre del pez Joder Han sacado Todos los trofeos Que no me salía El nombre macho A todos los trofeos Los han sacado Para que no Reñan con las frontosas Porque la frontosa Este bicharraco Por ejemplo Se come un mejillón Un mejillón De un bocado Luego os enseñaremos Como comen Pero es una bestialidad Comen como demonios Así que nada Vamos al marino El marino Sigue todo igual Hemos tenido Alguna baja De los Ay De los Caudermis Pero bueno Eso es normal Porque como Tampoco pueden comer Tres veces al día Pues Quieras que no Alguno siempre Siempre casca Siempre va para el hoyo Pero bueno Ahí arriba nada Todo sigue igual Refleja un poquito El marino Los septivos Y nada Esto Sigue igual Aquí han traído Algunos Rodactis más Rodactis indonesia Y yo creo que Ningún coral más Pero bueno Más o menos Ahí está En los comentarios Me habéis puesto Que como hemos puesto Las rocas así Pues en los primeros Vídeos que subimos De este proyecto O cuando el proyecto Estaba empezando Lo expliqué Pero bueno No me cuesta nada La roca simplemente Se creó una base De cristal ¿Vale? Se puso ahí pegada Contra cristal Y ya está Con el Cuando sumerges algo En agua Pesa mucho menos Entonces eso Pues lo aguanta ¿Vale? Y nada El otro igual El otro Una base de cristal Y ya está En la esquina Del fondo del todo Siempre hay que dejar Un hueco Para que tengáis Circulación el agua ¿Vale? Y no se acumule Mucho la mierda Y nada más Más o menos Si queréis ver Cómo se colocó Vais al vídeo ese Y ya está Eso no tiene Mucho misterio Nada Aquí la pareja De caudermis Y de genial De momento Estos no han criado A ver si crían Y os enseñamos Un poquito Todo el proceso De luego Desembuchar al macho Y tal Que estos peces Es el macho El que incuba Los huevos en la boca ¿Vale? Y nada Aquí la pareja De pijamas Que siguen Bien Estos siguen bien No se quejan Tampoco han criado Poco a poco Habrá que tener paciencia Estos peces serán Más delicadillos El tema de la aclimatación Y más al nuevo acuario Así que nada Estos es que vienen De un acuario De No sé si eran 700 o 800 litros Y ahora En una una de 135 Cada pareja Pues están un poquito Un poquito desubicados Pero bueno Tiempo al tiempo Y nada Por aquí El conchicola Sigue genial Ahí estáis viendo Los pececillos En sus conchicas Cada uno Está lleno de alevines Pero bueno Estos alevines Ya venían No es que hayan criado Aquí Estos es que ya venían Y por aquí A las rasboras Que También el tema De la cadama Le salió mucha Alga a este acuario Pero Le pusieron al twinstar Que ahora mismo Mirad Como está soltando Burbujas Este es el twinstar El modelo El chino Vamos La imitación Pero yo creo que Oye Ya ha puesto Creo que 5 días Como mucho Y las algas Por lo menos Han parado Su crecimiento Ya veremos Haremos un vídeo Explicando un poquito El aparato Como funciona Y ya veremos Los resultados Que en este acuario Así que nada Vamos a grabar Los alevines Y los vemos Un poquito Hay muchísimos Están por todo el acuario Pero hay una cantidad Que dicen Madre mía Es que no se aprecia bien Todos los que hay Pero hay una barbaridad Aparte allí en el fondo Detrás del filtro También hay bastantes Y nada Ahora comentaros Que aquí también Hay alevines De ojo linterna Que ya han criado Y ya hemos sacado 7 alevines Subiré un vídeo Yo creo Explicando todo el tema De la reproducción De ese pez Cómo sacamos Los alevines Cómo sacamos Los huevos Del acuario Y nada Os explicaré un poquito El tema Cómo va Ese pez Es bastante bonito Porque hace un cardumen Y el efecto Que hacen los ojos De ese pez Cuando van en cardumen Es muy curioso No es muy vistoso El pez Por el tema De que no tiene coloración Solo el tema Del ojo Pero bueno Es bastante curioso Vamos para arriba Bueno Vamos a ver Aquí en los cacatuides Como veis Ya hemos traído Otro macho La verdad Es que está Genial Es un bicharraco Bastante contundente La hembra Se le ve contentilla No sé si está ahora mismo Ahí en la cueva En la cococueva Que a estos peces Les gusta criar eso En sitios que estén Recogidos Que estén tranquilos Y que sean fáciles De defender Vaya Nada A ver si sale la hembra Y os enseñamos un poquito Cómo está El macho ya veis Que está genial Es un pez muy bonito Eh Nada Los linternas Aquí están Como oí los ojitos El efecto ese que hacen Pero bueno Aquí es que se quema La imagen Con la luz Pero sí Están criando Cada dos por tres Estoy sacando huevos Lo que pasa es que Los huevos de estos peces Una vez que los toca Ya o los mueve del acuario Es muy difícil Que no les salgan hongos Así que lo mejor Es no tocarlo Utilizar un acuario específico Y nada Pero bueno Poco a poco Estamos sacando algunos Las gambas Como veis por aquí Están creciendo bastante bien Yo creo que eso En un mes Un mes y medio Yo creo que alguna ya Veremos ovada Que vinieron chiquiticas Pero bueno Es normal Y nada Por aquí abajo Como veis Está todo a tope Todas las gambas Genial Comiendo muy bien Las naranjas Ya hay muchas ovadas Creo que hay cuatro ovadas Tres o cuatro ovadas De las diez que había Bueno había nueve hembras Y nada Por aquí las amarillas Están por ahí por el fondo Comiendo Y las pequeñajas Pues siguen Siguen bien Siguen creciendo bien Y nada más Esto más o menos Ha sido todo Sí deciros que esta noche Llega ya la bestia Que se va a colocar Justo a mi espalda En esta pared aquí No voy a grabar ahí Porque tampoco hay mucho Que mostrar Y poquito más Ya la semana que viene Veréis aquí ya La bestia Y después de la bestia Yo creo que ya No faltaría ningún acuario Más por montar Si acaso Un mini 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 Plantado para hacer Un aquascaping Ya con Amazonia Y demás Un aquascaping Bastante bonito Supongo que lo tapizarán Y demás Pero bueno Eso ya Va a ser Va a ser con el tiempo Que tiene que hacer la mesa Y demás Así que gente Esto ha sido todo Por esta semana Esperemos que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Darle a la campanita Para seguirnos Dando notificaciones Si queréis algo Lo podéis consultar Por mail O por privado En el canal Y nada más Ya sabéis Venga Hasta luego Adiós Adiós